¡Idea Estudio! ¡Raulito Cano! ¡Citas de Pariahuanca! ¡Anabeltito! ¡Carina Quispe! ¡Reinas del Carnaval! ¡Así, así! ¡Vamos gozando y bailando! ¡Citas de Pariahuanca! ¡Anabeltito! ¡Citas de Pariahuanca! ¡Anabeltito! ¡Aide Melchor y Esposo! ¡Migueletes Maaicos! ¡Suri y Matías! ¡Otra vueltecita! ¡Como se goza! ¡Así, así, así! Salca, huacino, lindo jovencito. Montecol, fino, lindo muchachito. Montecol, chaico. Montecol, ya hay alcalde, guay, cuyan a un pa' Montecol, con que, por esta huachata, muy, muy, orispa. Montecol, chaico. ¡Vamos gozando, vamos bailando! Cita, de cuatro ruedas. ¡Santa Rosa! Es, 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 es! ¡Eso!